Esto se vende muchísimo, es 10 pesos, y este trae piedritas también, exactamente Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho por darle click a este nuevo video Que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos grabando una vez más en Las chicas solo quieren Miren nada más a las chicas de Las chicas solo quieren, están súper trabajadoras ahorita Porque es la mera temporada y vean, ellas están muy en modo Halloween, en modo día de muertos Ya con sus diademas, que diadema con luz, que diadema con velo para atrás, con velo para enfrente Cosas súper bonitas, miren esta belleza de acá Bueno, se van a enamorar, yo les acabo de subir video de ellos hace como dos semanitas Pero el día de hoy yo dije, yo quiero traer a otra vez las cosas nuevas que llegaron Porque si ya nos dijeron que iban a haber cosas nuevas Miren, si ustedes andan buscando también la diademita con luz Aquí también tienen, tienen cosas preciosas Así que quédense a ver este video completito, las redes sociales, teléfonos Se los dejo abajo en la cajita de información Ya saben que ellos hacen envíos a toda la república Venden todo para las chicas, que los moños, las diademas, las fodongas, las pinzas, mangas Y todo es hecho en México Todo ellos aquí lo hacen, ya les había enseñado en el video anterior Vean, aquí cosen las florecitas, las pegan, arman las diademas Tienen cosas súper bonitas Así que mis bonitas y bonitos, prepárense para ver este video completito La tienda está ubicada aquí en la entrada del pasaje Colombia en Bolivia número 55 Y van a ubicar de inmediato la tienda porque tiene todas estas bellezas afuera La vez pasado creo que nada más tenían dos canastas Pero ahora tienen muchísisísísima mercancía Todo hecho en México, mis niñas, mis bonitas y bonitos Siempre les digo, hay que procurar siempre comprar lo hecho en México Orgullosamente, todo ellos lo cosen Todos escogen las telas Las telas más bonitas, telas que están en tendencia Y bueno, ahorita todo lo que se necesita para esta temporada de Día de Muertos Para las Catrinas, miren nada más qué cosas tan bonitas Y bueno, vamos a empezar este video el día de hoy Con Yaris Y Yaris nos va a explicar todo para que hagan sus pedidos Antes de empezar, Yaris, platícanos qué días y en qué horario están aquí trabajando Claro que sí, nosotros trabajamos de lunes a sábado En un horario de 9 y media a 6 de la tarde 9 y media a 6 de la tarde Y para comprar aquí yo puedo venir a comprar Yo quiero la diadema que traes ¿Esa sí la puedo venir a comprar desde una pieza? Estas únicamente como son un diseño especial Las estamos trabajando sobre pedido únicamente Ah, ok, ok, sobre pedido Tendrían que venir, realizar su pedido O en los números de WhatsApp o por redes sociales Ok, yo te mando la captura de pantalla Yo quiero una como la que traía Yaris puesta Entonces ya me la hacen ¿Con cuánto tiempo de anticipación te la tengo que pedir? Con 5 días más o menos 5 días, ok, muy bien Y, pero para comprar las que tú tienes aquí Yo digo, quiero a lo mejor esta que me encantó Bueno, esta me encantó a mí que es rosita Yo la quiero, ¿puedo comprar desde una pieza? Sí, claro que sí ¿Ya es mayoreo desde una pieza? Bueno, el mayoreo es a partir de 3 piezas De toda la tienda, no me tengo que llevar por solamente 3 iguales No, puedes llevar el sortido de toda la tienda ¿Y para los envíos foráneo? Los envíos se realizan en toda la república El costo de envío corre por cuenta de ustedes Es un mínimo de compra a partir de 300 pesos Ah, 300 pesos, súper bien Muy bien, ahora sí vamos a empezar Vamos a empezar por esta de acá, que es la primera Sí, claro Mira, esta canastita, todos estos modelos los tenemos en 20 pesos Tenemos estos Esta es como las que están trabajando las chicas Esta flor es toda de listón La ventaja es que nuestra diadema está forrada completamente con listón Hay otra que no la forran Sí, se me va a resbalar siempre Hay varios diseños para forrar la diadema Ok Aquí tenemos las que vienen con caritas también Cualquiera de estos 3 modelos está en 20 de mayoreo Cualquiera de estos en 20 Y hay muchos modelitos No solamente hay uno, vean aquí hay de arañita, de la catrina Si quieren alguna combinación en especial de flores se las hacemos al momento Ok Hay varios modelos Ahora sí que es cuestión de que ustedes nos digan cuáles les gustan más Manejamos muchas combinaciones Ok, qué bonitas Sí, la verdad es que están muy bonitas y muy bien hechecitas Sí, bien hechecitas Porque los mexicanos hacemos puras cosas bonitas Sí, claro que sí, hay que hacerlas con amor Y de este lado, todas estas son nuevas En el video pasado no las teníamos Estas están en 40 pesos de mayoreo Wow Puedes ver, están súper bonitas La flor viene súper amplia Ahora sí que depende Ajá De mucho del gusto de ustedes Esta también es diseño nuevo Ay, está bien hermosa Sí, porque luego... Si traen algún diseño especial nosotros podemos hacerlo A lo mejor te digo, yo tengo un vestido verde, ¿me puedes hacer alguna con pura flor verde o algo así? Sí, claro que sí Claro que sí O ves alguna en TikTok o alguna en Instagram O alguna en Instagram Te la podemos realizar Ajá De este lado ya vienen un poquito más elaboradas La flor es un poco más grande Ajá Trae cuatro y viene con una perlita Oh Estas ya tienen un costo de 35 pesos de mayoreo 35 Igual, puede ser de un solo color, combinadas Ay, qué bonita Ahorita hemos estado vendiendo Entonces tenemos algunos colores Bueno, tenemos poquitos colores Ajá Pero el que tú gustes te lo hacemos sin ningún problema Qué bonita Ay, esa rosa es hermosa Está padrísima Ok, 35 Cualquiera de aquí Estas de 35, sí Estas de aquí Estas también, mira Este modelo nuevo Esta, a diferencia de la de allá Es que esta flor es un poco más chiquita Exactamente Es un poquitito más chiquita Aquí tenemos este otro modelo Qué bonita Este también Y por acá tenemos como esta roja Wow Esto pues ya depende del gusto de cada persona Su personalidad, lo que gusten Tenemos muchos modelos para cubrir las necesidades de todos Ok, para que tengan para sus clientes, su piso Y aquí vienen un poco más sencillitas Ajá Estas están en 25 Ya están un poco más sencillas Pero igual están muy bonitas Hay gente que no le gusta Tanto pesa en su cabeza O para las niñas más chiquitas, ¿no? Las niñas más chiquitas Yo no quiero una flor tan grande Claro, mira esta Ay, qué bonita Ajá Sí, está muy padre esta Estas apenas los acabamos de sacar estos diseños Ajá Igual damos precio especial a mayoristas Ajá, o sea, a lo mejor te digo Yo quiero 100 ¿Me das otro precio? Sí, claro que sí Ok Pónganse en contacto con el equipo de aquí de lo que ellas quieren Para que les den mejor precio Vean qué bonitas Estas son un poquito más sencillas Pero igual están muy bonitas todas 25 cualquiera de aquí 25 cualquiera de aquí Ya saben que es como por canasta Ajá, exactamente Ok, vean De este lado tenemos nuevamente lo que son los moñitos para Halloween Ajá Por ejemplo estos que están en par Tienen un costo de 10 pesos mayoreo Igual a partir de 3 piezas 10 pesos Pero me puedo llevar un moño y dos de además y ya es mayoreo Sí, claro, sí, 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 surtido de la tienda Tenemos el cartón con 3 moñitos en 30 pesos Vengo de garza Tenemos estos para las niñas más chiquitas Que les gusta con temática Vienen igual, el cartón está en 30 pesos mayoreo Así surtidos O vienen solo calabacitas De este lado también tenemos los que son con figura de foamy Igual tienen un costo de 30 pesos mayoreo Cualquiera 30 pesos Así es ¿También ese de la araña? También el de la araña, mira Ah, ese está bien padre Con 30 pesos 30 pesos, así es Tenemos este moñito que es un poco más elaborado Viene con carita y es un poco más grande Tiene un costo de 12 pesos de mayoreo Y este trae piedritas también Exactamente, tiene algunas pequeñas aplicaciones Ahorita nada más nos quedan gatitos Pero manejamos brujitas Manejamos catrinas Catrin Tenemos varias figuritas En esta parte de aquí tenemos, bueno, los que son pares Por si no se quieren llevar el cartón Pueden llevar un par por 10 pesos Miren También piquito de garza Las nenas, sí Igual estos más sencillitos también En diferentes tonos De brujita De brujita Y hay varios colores Tenemos de catrin, de catrina O ese de ahí de 2 De 2 Ese también está en 10 pesos El par Ah, y aquí también está el de coco, ¿no? El de coco, sí Tenemos este de aquí también Que es con aplicación de Fomi Bueno, figurita de Fomi Igual está en 10 pesos de mayoreo 10 pesos, qué bonito Y los de acá También estos de aquí de brujita Miren, qué bonito Tenemos estas pequeñas balerinas De Día de Muertos Para los bebés Ah, ¿esos para bebés? Sí, para bebitos Ok De repente que los visten de calabaza o así Ajá O luego dicen, ¿qué le pongo en la cabeza? Ah, bueno, ahí está Exactamente Ok Y miren estos Esto es una Una catrina Catrina grandototota Figurita de Fomi En 30 pesos el cartón también También Son varios diseños Para que ustedes le ganen el doble, ¿no? Exactamente Sí, lo venden por separado Y ya es otro precio Miren, en esta parte tenemos otra exhibición Estas diademas son nuevos diseños Que realizaron las chicas Esta diadema ya viene más elaborada Por ejemplo, esta es de puros girasoles Esta es la temática Y viene con un velo Todas estas ya son sobre pedido Porque son un poco más elaboradas Nos lleva un poco más de tiempo realizarlas Sí, claro Pero sin ningún problema Nos hacen su pedido Y el velo es largotote Sí, es largo Y tiene aquí girasoles chiquitos adentro Pequeñas aplicaciones Sí, sí, sí Exacto Este es un modelo Este tiene un costo de 120 mayore 120 Tenemos esta Es un poquito más sencilla Viene con cuatro florecitas Bueno, cinco Tiene igual sus aplicaciones Aquí en la parte de aquí Trae unas perlitas Esta tiene un costo de 70 pesos Igual, todo esto es sobre pedido De hecho, solamente contamos con una muestra Estas, por ejemplo, están en 40 pesos Esta ya es una flor un poco más grande Gigante Pero igual viene la diadema forrada Estas son como las que vieron en la parte de afuera Están en 40 Esta, mira, por ejemplo, también Esta fue un pedido de una clientecita Qué bonita Ella la vio en Instagram Nos mandó su diseño Y nosotros la elaboramos Y nos quedamos esta de muestra Qué bonita está La trabajamos así O puede ir de lado Viene el tocado de lado Y también se ve muy bonito ¿Esta qué precio tiene? Esta tiene un precio de 80 pesos 80 Sí, si ves la flor se ve muy bonito Ajá Sí, sí, está bien padre Tiene que respetar los toques Tratamos de que luzca lo más bonito Y esto se ve bien bonito también Sí Ya puesta se ve padrísimo Muy, muy bonito Ok Y de este lado tenemos a las chicas Traen puesta unos diseños diferentes Que se elaboraron en la semana ¡Wow! Este, por ejemplo, es de Zempasúchil Igual viene con aplicaciones En las puntitas Ajá También trae su velo Mucha piedrita, vean Sí, sí, sí Ahí está Viene también su velo muy amplio Y el velo es con brillitos Sí, también Para que combine también con su vestido Exactamente Sí, igual esta la manejamos en diferentes colores La podemos hacer combinada Ahora sí que depende del gusto de cada clienta Esta tiene un costo de 150 pesos de mayores 150 de mayores Así es, igual se trabaja sobre pedido Aquí tenemos otro diseño Este es con flor de listón Con perlita Viene con un poco de naturaleza También viene con su velo amplio Con brillito ¿Y esta qué precio tiene? Esta tiene un costo de 170 pesos mayores 170 Ajá Estas todavía las estamos diseñando Pero mira, aunque están sencillas Aquí solo le falta la piedrita Las piedritas y un poco de naturaleza Pero También tenemos varios diseños Esta, por ejemplo, ya viene con el velo Este velo lo pidieron atrás Esta igual una clienta nos pasó su diseño Y nos pidió su velo atrás O sea, lo puedes poner adelante o atrás Adelante o atrás, sí Depende mucho de lo que ustedes requieran Es como nosotros Les vamos dando forma Esta es como la que traía la primera chica Todavía no está terminada Pero igual, mira Está súper bonita Igual si la quieren con girasoles La hacemos con girasoles Esta también, mira ¿Y estas son del mismo precio o varía el precio? Estas varía el precio Estas son un poco más sencillas La flor Y tiene un costo de 50 pesos Lo único que sube es cuando nos piden con velo Ah, ok Es un poco más costosa Pero de ahí en fuera Estas sencillitas También acá hay otro modelo Esta ya viene con luz ¡Guau! Sí, esta ya la habíamos visto al principio del video Pero vean qué bonita está Esta, por ejemplo, la tenemos en 180 de mayoreo Ya viene con aplicaciones Con luz Con naturaleza Esta está hecha con listón Y recordándoles que tenemos precio especial para mayoristas Igual solamente sobre el pedido 180 ¿Y como la que tú traes? Bueno, esta igual está hecha con listón Ajá Trae aquí un poco de aplicación también En la parte de aquí Ajá Trae un poco de aplicación Esta también está en 150 pesos mayoreo 150 Le falta un poco más de piedra Digo, ahorita estábamos justo trabajando en todo esto Ajá Pero como puedes ver así Se ven súper bien Y bueno, también independientemente Ahorita está la temporada de Día de Muertos Pero nosotros todo el año trabajamos lo que son Todos los artículos Para peinar a las chicas, a las niñas, a los bebés Tenemos de este lado gorrito para bebé Este tiene un costo de 20 pesos mayoreo Tenemos diferentes diseños, diferentes colores Todo está hecho con algodón ¡Qué bonito ese con sus lentes! Este por ejemplo nos lo pidieron mucho Se puso mucho de moda el gorrito y sus lentes Este tiene un costo de 40 pesos mayoreo ¿Es para bebé? Es para bebé Sí, los lentes son para un bebé El gorrito es de 0 a 6 meses Ok Es el tamaño que más o menos utilizamos Miren, estos se nos vendieron súper bien Ahorita vamos a empezar a armar más combos Porque nos quedan muy poquitos Pero tenemos toda esa variedad de gorrito de bebé Todo ese mismo precio, 20 pesos mayoreo ¿Y con lentes? Y con lentes en 40 pesos Y con lentes en 40 pesos Ok, tuve 20 pesos Bueno, ahorita tenemos un poco Pero hay brillosos Hay en este tipo de colores Hay floreados Ajá Tie-dye Todo el liso Ajá Y este lo venden todo el año Esto sí es todo el año Todo el año trabajamos lo que es el turbante Aquí tenemos lo que son trenzas para cabello Estas se las ponen como una diadema La tenemos sencilla y la tenemos completa Tenemos también en esta parte de aquí Este es un turbante tipo paliacate Ajá Viene con resorte en la parte de atrás Ok Y es así cruzado Esto tenemos más de 10 colores Oh, sí Aparte este se ocupa todo el año también, ¿verdad? También todo el año, sí Hay chicas que les gusta mucho traer paliacate Y este es como más práctico Porque ya no tienes tú que darle forma Simplemente te lo pones en tu cabeza Sí Y ya Y ya solito Ajá En la parte de acá tenemos otro turbante Este es para adulto Este también lo vendemos muy bien Está súper amplio También la tela es igual que la del turbante Mira Súper amplio, súper fresco Y súper cómodo Este tiene un costo de 25 pesos de mayoreo Qué bonito Tenemos negro, mocaza, dosa Y también tienes de encaje Ajá ¿Es el mismo precio? No, este está en 25 Ajá Y este está en 20 pesos Este de encaje Para temporada de calor Este es súper cómodo Y también está súper bonito Arriba lo que tiene son mangas, ¿verdad? Sí, son mangas para la protección del sol Tenemos a los dos colores Este está en 10 pesos de mayoreo Este es un insect Puede ser tanto de gama como caballero 10 pesos 10 pesos de mayoreo Ajá Este lado tenemos algunas de ademas para bebés Trabajamos mucho lo que son para los bebés Ah, qué bueno porque lo piden mucho lo de bebés Sí, la verdad es que tratamos de utilizar telas Muy bonitas para ellos Mira Esta se vende muchísimo Es trenzada y aparte tiene su moñito con aplicaciones Con lentejuela Tenemos varios colores Manejamos también moños con lentejuela Este por ejemplo que es Maximoño Está en 20 pesos mayoreo Tenemos varios colores Tenemos colores pastel También los tenemos en par Esto ya lo habíamos visto en el video pasado Pero bueno, está de más que sepan que lo trabajamos todo el año Por si no vieron el video anterior Así es, nos gusta mucho trabajar todo lo que es el paleacate Se vende muy bien También tenemos moños de paleacate Tenemos el paleacate completo Este también se vende muy bien Ya para las chicas que sí saben utilizarlo Se saben peinar Tiene un costo de 10 pesos mayoreo Y tengo bastantes colores ahí Y en la parte de arriba Ah, sí Este también lo venden todo el año También todo el año Ah, qué bueno Nos gusta mucho trabajar el paleacate Porque se vende muy bien En esta parte de aquí Mira, tenemos también Este es un vampiro Le llamamos nosotros vampiro Que es una liguita Y viene con un corte de tela abajo Como puedes ver Hay varios estampados Se ven súper bonitos Lisos Tenemos colores pastel Ahorita que viene la temporada Mira, si no quieren usar una diadema Pues se pueden poner esto Crear un peinado súper padre Sí Está muy bonito Es que un accesorio así cambia mucho el outfit, ¿no? O sea, ya te ves Estás con la cola y ya te ves arreglada Súper bonitas Mira, estos tonos están súper bonitos Aparte la caída de la tela está bien bonita Te puedes hacer una coleta y ponértelo Y ya no copas el tenor en tu cabello Y te va súper padre De este lado también manejamos lo que es lavanda Ajá Que es muy buena para el gym Porque aparte absorben el sudor Ok Están de puro algodón Tenemos muchos colores Tenemos también la que es cruzada Esta es cruzada, mira, por ejemplo Liza por la parte de atrás Y en la parte de enfrente Cruzada Esto tiene un precio de 8 pesos mayoreo la cruzada La ancha igual Y hay una más pequeñita como esta Está en 5 pesos de mayoreo 5 pesos Tenemos muchos colores La verdad es que se ha estado vendiendo súper bien Pero normalmente siempre tenemos todos los colores Mira la ancha Súper bonita Tenemos muchísimos colores Estas también las mostramos el video pasado Son unas además trenzadas La verdad es que están súper bonitas Igual no necesitas un gran peinado Las pones Tenemos muchos colores pastel Tenemos negra Se ven súper bonitas Tienen un costo de 25 pesos de mayoreo 25 Así es También manejamos lo que son bolitas Por ejemplo esta que es aperlada Está súper bonita Se puso mucho de moda Igual tenemos varios colores Este el paquete está igual en 25 pesos de mayoreo Esto también lo trabajan las chicas que hacen las diademas Esto está hecho a mano Ellas hacen los moñitos para los bebés Si te das cuenta están muy pequeñitos Sí Y ellas los elaboran Estos son para bebés Son picos de garza súper Miniatura Pero ellas también los elaboran Estos tienen un costo de 35 pesos el cartón 35 Con 6 pares Con 6 pares Estas pinzitas o piojitos como luego los buscan Para hacerse sus peinados Tienen un precio de 25 pesos mayoreo También tenemos en negro Colores carey Transparente Pasteles Estas también son muy pequeñitas Ay qué cosa tan bonitita Son súper chiquititas Todo esto es para bebés Esto es una línea para bebés Tenemos aquí Son muy pequeños Están en 20 pesos el cartón Qué bonito Son súper bonitos Colores muy lindos para los bebés Mini pompones También para bebés Para bebitos Sí, toda esta parte es área como para bebés Lo muestro así En la bolsita para que vean Qué bonito es esto Ay sí, qué bonito Hay colores pastel Están súper bonitos Y nuevamente pues recordarles que manejamos La dona con luz Liza y también con un poco de aplicaciones En la parte de arriba Tienen un costo de 15 pesos Cualquiera ya sea lista o Exactamente Ok Y también la que tiene bolitas arriba Esta no tiene luz Pero por ejemplo esta también la hacemos con luz Si ustedes lo requieren Esta tiene unicel por dentro de colores Un tiempo se puso de moda y llenaban los bonitos Aquí tenemos las donitas Ok Y también están en 15 Estas están en 10 pesos 10 pesos Ok Ok Qué bonito Son súper bonitas Toda esa es como satinadita Ajá Igual ahorita que se viene todo esto de los desfiles Pues la pueden ocupar para la escuela Los peinados locos Son unas buenas herramientas Para que puedan decir Los peinados de sus nenas También un poco de pompón para niñas Un poco más grande Este ya viene un poquito más grande Este igual tiene un costo de 30 pesos mayoreo No son pompones de colores Tengo así o tengo de este diseño Ah es diferente Porque este es como con pelo más delgadito Le llaman cola de conejo a esta Ajá Mira esta es como Dice tú como Ah sí Sí parece cola de conejo Así es Lo que más fabrican las chicas aquí son todos los moños Ajá Todo el diseño de moños Este también tiene un costo de 30 pesos mayoreo Les fabricamos el color que ustedes gusten Las combinaciones que quieran ¿Cuántas manchas? Solo nos mandan su pedido Y nosotros con mucho gusto Realizamos la muestra Y les hacemos su envío De este lado también tenemos un poco de pinzita Esta pinza es muy pequeñita Pero está súper bonita Súper cómoda Tiene un costo de 35 pesos el cartón Cada cartón trae 6 piezas Ajá Mira esta es súper chiquitita Pero también se ve súper bonita Para las nenas O para las chicas que quieran estar a la moda Tenemos de este lado varios diseños También hay bastantes tamaños ¡Ay! Hay muchísimas Por ejemplo las grandes de hasta allá arriba Esas ya tienen un costo de 40 pesos mayoreo 40 pesos el cartón con 3 piezas Así es 35 todas las pequeñitas Todas las que son de cartón pequeñitas Están en un costo de 35 pesos Estas están súper bonitas Esas son como para una media colita ¿No? Para las nenas que les hacen dos colitas Ajá O hay gente que le gusta así como hacerse unos colitas Así nada más aladito Ajá Exactamente Mira Están súper bonitas Igual para su negocio Les conviene mucho Porque la venden por pieza Y la verdad es que Le sale súper económico Ahorita estamos trabajando una dinámica Si alguna de las chicas que nos ve en el video Nos muestra la captura De que nos están siguiendo en cualquier red social Instagram o TikTok Les vamos a dar un regalo Solamente tienen que mostrarnos que vieron tu video Ajá Y que nos siguen en nuestras redes sociales Ajá Para darles su obsequio Ay para que vengan por su obsequio Que siguen en redes sociales En redes sociales Se los voy a dejar en la cajita de información en los links Y que vieron el video en mi canal Así es Ajá Muy bien Muchas gracias Pues con eso terminamos el video de hoy Mis bonitas y bonitos Si llegaron hasta aquí por favor déjenme el emoji Tú escogen el emoji ¿Qué emoji quieres que nos pongan? El emoji va a ser la bandera de México La bandera de México Porque aquí hacen todas las mexicanas Puras cosas bonitas Esto es hecho en México mis niñas Y los mexicanos hacemos cosas bien bonitas Las quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y un fuerte 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 Apretujón Hasta mañana Bye bye Muchas gracias Charisse Gracias a ustedes chicas